Sí, sí, yo creo que sí. Hola, hola mi bella gente de El Armario HN. Les saluda su amiga Marcela Zacapa de aquí de Tegucigalpa, Honduras. Y como verán, hoy les voy a hablar de esta bella pintura con la que restauro. Yo sé que los que llevan años de seguirme aquí, gracias por su fidelidad y a todos los nuevos, gracias por estar aquí. No sé si saben que una de las cosas que yo hago es restaurar muebles con una pintura que es un éxito. La vendemos nosotros aquí como tienda en Honduras, pero también si estás interesado, puedes comprarla. Aquí les dejo toda la descripción en el link del perfil. Pero calma, primero veamos cómo la usé en este makeover en donde necesitaba darle un poquito de vida a este armario. Eso lo aprendes hoy. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos de ustedes tienen muebles así en su casa? Si son de Honduras, estos muebles aquí, típicos de Valle de Ángeles, divinos, los vemos en todos lados porque casi que es como la primera pieza que toda pareja compra. Y son bellos porque tienen la talla, son tan particulares de aquí de nuestro país o son tan como artesanales, pero ya cuando te mudas a tu casa, vas mejorando, como que decís, se ve un poquito rústico y lo vas tirando. Bueno, este estaba aquí en el garaje lleno de papel, es un edotido todo, pero ya vas a ver cómo vamos a aprovechar esto porque necesitábamos algo que nos diera un poquito de peso en el comedor. Ya vas a ver cómo con un poquito de pintura le vamos a dar un look que va a mantener su esqueleto, pero que se va a ver totalmente distinto. Y ya están trabajando ahí arriba, ¿los escuchan? Quiero que vean, sin gabacha, porque no me trajeron, y con las uñas pintadas, empiezan a deshacerse. Pero bueno, vale la pena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí yo no lo tengo que sellar. Este es el tipo de trabajo que yo no necesariamente me le pondría cera, porque yo quiero que se vea como rústica, así como la madera, pero sí le voy a poner cera porque quiero darle ciertos toques blancos, entonces voy a poner la lining wax. Ok, quiero que vean bien este top que ves como tiene de huecos y de estos como tallas. Y quiero que vean como al ir pintando va agarrando, en vez de una sola profundidad, tres. Mira esto. Porque le voy a poner, ¿ves? O sea, mira acá. Acá ya pasó este verde, este verdecito claro que le veo al fondo y a veces la madera. Entonces pasé de tener, mira, mira qué espectáculo. Pasé de tener un mueble tallado, pero sin profundidad. Mira, mira. Mira a tener esto, mira qué belleza. Ay, Marcela, pero qué bello. Pero ¿y cómo voy a saber cuánto ponerle y cuánto quitarle? Porque vos te vas a alejar del mueble y vas a decir, me gusta, ok. Entonces veo un poquito de madera arriba. Ay, aquí parece que es que un gato pasó como un atrapo y lo fue limpiando. Entonces tengo que nivelarlo. ¿Cuál es el color que más quieres ver? El verde, el verde claro y en base a eso vas dando. Ay, pero me tiene encantada cómo va quedando. Ay, pero me tiene encantada. ¿Se fijaron qué bello y qué rápido? Para todos los que están así como, espérate, me quedaron varias preguntas. Tranquilos, que en mi canal tengo literal un playlist bajo restauraciones en donde están todos los videos que he subido desde el comienzo del canal de esta pintura. Datos rápidos que tenés que saber. Lo venden, se llama One Step, un paso y se vende en esta lata de 32 onzas, literal. Esta lata te podría, te debería de pintar dos armarios de este tamaño. No necesitas lijar, no necesitas preparar la madera, solo tenerla limpia, lo pintas y se acabó. Utilizas ceras. Toda la información que necesita está ahí en mi canal. Si usted es de Centroamérica o de Suramérica, desgraciadamente tiene que tener un courier en Estados Unidos para que le envíe la pintura. Si usted es de Estados Unidos, hoy es su día de suerte, hay este link abajo. Le ruego que por favor se meta por ese link porque así podemos seguir manteniendo este tipo de videos instructivos en donde yo les enseño cómo usarlos. Mis colores favoritos también se los voy a dejar abajo en la descripción para que no fallen en nada. Si te gustó el color que utilicé para el armario de hoy, se llama Easy Street. Es un verde súper alegre, pero a la vez bien elegante que creo que iba perfecto en este comedor. Bueno, y la verdad que me podría quedar hablándoles toda la tarde, pero ya estuvo. Tenemos que seguir trabajando y ustedes tienen que seguir con su vida. Pero de verdad que mil gracias por estar aquí. Los invito a seguirme a mis demás redes sociales bajo el armario HN. Si quieren un look más privado, más personal, más de a fondo, también me pueden buscar bajo más de Marcela. Y asesorías virtuales en mi página web másdemarcela.com Nos estamos conectando por todos lados, cada día tratando de ayudarlos más a vivir bonito, porque sí es posible. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!